Buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en la 2.23 junto a la caminata del candidato Jorge Rodríguez. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para todo tu auditorio aquí caminando en la 2.23, convenciendo más gente, tocando más manos y haciéndonos más fuertes cada día. Candidato, inicia la cuarta semana de la campaña electoral. ¿Cuál es su balance? Muy positivo. La verdad es que empezamos con una gran dificultad debido al desconocimiento político y público que tenía mi candidatura. Y a esas alturas yo creo que ya estamos pasando a la faceta ya de consolidación, de despegue total. Vamos muy, muy, muy bien. Y espero en estos días ya empezar a darle el cierre a lo que vendría siendo la campaña. Por sus propuestas claras y concretas, ¿crece la aceptación ciudadana? Es correcto, es correcto. Mucha gente me ha comentado que otros candidatos solo vienen y pues les hablan de mundos bonitos, de mundos ficticios, pero no les dicen cómo. Y en nuestras propuestas nosotros te decimos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí es cuando la gente se convence. ¿De triunfar en las urnas, realizará auditorías a la administración saliente? Es muy pronto para pensar en esas cosas. Primero tenemos que ganar. La vida se vive paso a paso. Tenemos que ir completando las cosas, los capítulos que se van dando en la vida. Y ahorita este capítulo se trata de ganar la elección. Una vez que la ganemos ya pensaremos en el siguiente capítulo. ¿Cómo celebra Jorge, el hijo, a su mami en el Día de las Madres? Desgraciadamente mi mami ahorita está con mi hermanito. Mi hermanito vive fuera del país. Ella está ahorita visitándolo y pues con una llamada, videollamada, la felicité. Casualmente le acaban de poner su segunda vacuna y estábamos conversando eso y pues a la distancia, tanto a mi madre como a la madre de mis hijos, a mi esposa, pues les mando un gran saludo y mucho cariño. ¿Algo más que desagregar? Nada, lo mismo de siempre, que nos permitan seguir entrando a sus casas para que podamos conversar con ustedes. Muchas gracias candidato. A ustedes. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos a través de su pantalla. No olviden seguir nuestras redes sociales como Cancún Channel y nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.